Para qué voy a fingir Para qué voy a mentir de lo que soy Si me conociste atorrante y mujeriego Cuando lamento ¿Para qué voy a fingir? Para qué voy a mentir de lo que soy Si me conociste atorrante y mujeriego Cuando lamento Pensaste Que me podrías cambiar No imaginaste el daño que te haría Te pido perdón No fue mi intención Todo por culpa de ustedes, malditas amantes Que llegan a tu vida, destruyen y luego se van Almito mi cuerpo tan débil no quiere negarse A las noches de placer No puedo negarme Y vamos arriba todos A seguir bailando Con la pasión De Teniojo No, como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz No, como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente Mis sueños y mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te sueño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te sueño, te sueño, te espero Me muero de ganas por verte Como no voy a quererte Amor, amor No quiero perderte Y dale que sigue, que sigue, que sigue Y lo cantamos todos a ver Apareciste en mi vida Por arte de magia Yo que estaba muy solo en busca de amor Y yo Que soy loco enamorado No me importa tu pasado Solo quiero tu amor Tal vez Tal vez Si es feliz Ha caminado El destino te ha marcado Para que seas Feliz aquí conmigo Y yo Me muero por estar contigo Y te amo Te amo, te amo, te amo y te amo Yo quiero gritarle al mundo Que soy feliz Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz Te amo, te quiero decir que te amo Te quiero y yo sé que siempre te haré feliz Te amo, te amo, te amo y te amo Yo quiero gritarle al mundo que soy feliz Te amo, te amo, te amo y te amo Te amo, te amo, te amo mujer Arriba Y dale, ya sigue, ya sigue Chantarán 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 Con un beso en la boca Con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se entregó entre mis brazos de pronto Se escabó entre la gente una tarde Búsqueda 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 Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba, arriba, arriba Todos Tenios Tenios Te dicen Chantarán 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 Sé que soy el motivo de tus peleas con él Eterna discusión, el mal sin solución Soy la piedra en el camino que quiere quitar Él se muere de celos y yo no te puedo olvidar Se da cuenta que me miras con ganas cuando por casualidad Nos cruzamos por la calle, ella no puede disimular Sigo siendo el único en tu realidad Sigo siendo el único en tu realidad Sigo siendo el único en tu sueño Y nunca te olvidaste ya Aleluya Música Música No sé si mi memoria me empieza a fallar Porque las cosas no están en su lugar O ya de pronto me empiezo a olvidar Ves, que tus caricias siempre iban ayer Y por mi piel incluso ya no están Aquellos besos que me hacían vibrar Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo Y mucho menos haber escuchado Un último te quiero Música Porque la última vez que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Rellené de placer hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez que sentí que sentí que me amabas Que yo ratos pasé pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez que me hicieron el amor Contigo ya no estaba Y vamos arriba todos Esto es lo nuevo de De Diosos Música Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo Y mucho menos haber escuchado Un último te quiero Porque la última vez que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Rellené de placer hasta más no poder Me desnudaste el alma Y la última vez que a ti me entregué Sentí que me amabas Bellos ratos pasé pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez que me hicieron el amor Porque la última vez que tocaste mi piel Hubo fuego en la cama Rellené de placer hasta más no poder Me desnudaste el alma Me desnudaste el alma Y la última vez que a ti me entregué Sentí que me amabas Bellos ratos pasé pero nunca pensé Solo apagar tu llama Y la última vez que a ti me entregué Y la última vez que me hicieron el amor Contigo ya no estaba Contigo ya no estaba Día de placer hasta más no poder Que me ayudara Que me ayudara Y la última vez que me hicieron el amor